Diciembre llegó La brisa está Que llena el mundo de placer Diciembre llegó, llegó Diciembre con su alegría, mes de parranda Y animación Que se baila de noche y día y eso lo cuelga Desde septiembre Se siente Que viene diciembre Abuela, ¿sí siente ese olor? Ah sí, pero está Tiene mucho frío para bañarme No, abuela, ese olor no Huele a... Pero a todas estas, ¿qué digas hoy? Pues primero de septiembre Y desde septiembre Se siente que viene diciembre Bueno, póngale todo el volumen ese bable Y pongámonos a hacer aseo Que se vino diciembre Vente mi lupita Bailemos, brinca, brinca Ringo que está de moda Como la que... ¿Lorino, quién? ¡Ay, mamá! ¡Ya lo tengo que empatar! Además, para que llegue diciembre Faltan tres meses No ve, Maribel Que el mes termine en prens Porque el año ya se va a acabar Mejor dicho Llega a morir amistad Y disfrazarlo Comer buñuelos Natilla dulce Está mal ¡Ay, ya, ya, ya! Claro, mami Ya llegó diciembre Y la novena Tutaina Los regalos Tutaina Regalos Ropa ¿Sabes qué, mami? Como dice Maribel Todavía faltan tres meses Que se venga el que se venga Menos diciembre Ay, sin plata Sin nada Para de bolas Que se está acabando el año Vacílate lo que queda ¡Vamos! ¡Sigan, ya! A todas estas Me toca ponerme las pilas A sacarle la ropa Al viejo botijón Ese que me conseguí Y si no me mamá gallo Como todos los años Vamos, la compadre ¡Mira, con esta maña, compadre! ¡Mira ese sinvergüenza! ¿Dónde está? La araña te va a picar Agárrala por detrás La araña te va a picar Julio, ¿Usted qué es lo que está haciendo? Pues haciendo mercado, ¿no? Es primero de septiembre Porque desde septiembre Se siente que llega diciembre Desde septiembre Se siente que viene diciembre Pues desde septiembre Haga el favor Y se mete las manos al bolsillo Porque necesito mi ropa Este año si no me va a legalizar Y si no le cuento a su esposa Que somos mozos Tranquila, mi amor Que lo primero que pensé Fue su estreno No le vayas a dar juguete A mi cariñito Que es un ingrato El año pasado dijo Este año me casaría Y todo ha sido mentira Mamita, cuénteme ¿Cómo estamos de platica? ¿Cómo le fue con el viejo botijón? Abuelita, pues mire todo lo que me dio Y es que pa' que pintara la ropa Porque andaba pelado Que estaba más pelado Que sovaco de rana ¡Qué vida tan berraca! Usted no aprende a su abuela La mandan por canela Y le dan esclavo No le dan ni pa' el jabón ¡Qué vida tan maravida! Mi voz pa' arriba y pa' abajo No le dan ni pa' el jabón Si quieres ¡10 de septiembre! ¡Se siente! Que Maribel este año Tampoco va a estrenar Unos van alegres Y otros van llorando Navidad que vuelve La adición del año Unos van alegres Y otros van llorando